Y muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, ¿qué coño? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez traigo un sorteo de una cuenta de CSGO gratis para alguno de vosotros, así que este vídeo va a ser corto, ¿vale? El único objetivo de este vídeo es informaros del sorteo y de lo que tenéis que hacer para participar en él, como sabréis el CSGO cuesta unos 13€ o así, y lo voy a sortear para alguno de vosotros, si lo tenéis no pasa nada, lo podéis usar de cuentas Murph o de lo que queráis, y si no lo tenéis pues mira, un juego nuevo que os ganáis para vuestra colección. Para participar en el sorteo lo que vais a tener que hacer es estar suscritos a mi canal, poner un comentario que ponga yo participo y vuestro nick de Steam, y darle like al vídeo obviamente. El sorteo solo se va a realizar si superamos los 50 participantes, así que si el sorteo no supera los 50 likes no se va a realizar el sorteo, así que compartidlo lo máximo que podáis, enviádselo a todo el mundo, a todos vuestros amigos, porque así si llegamos a las 50 personas cuanto antes se va a realizar el sorteo. Si no, tendremos una semana para llegar a los 50 likes, si no hemos llegado a los 50 likes el día 22, el viernes 22, el sorteo se aplazará o se cancelará directamente, así que ya sabéis chavales, compartirlo al máximo, darle todo el apoyo al vídeo, y ya sabéis para participar, estar suscritos, darle like al vídeo, y comentar yo participo y vuestro nick de Steam. Mucha suerte a todos, ya os lo digo, la cuenta de CSGO gratis para alguno de vosotros, así que nada más que deciros, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.